Si la comunicación es clara, el resultado será más eficiente. Ahí está lo que me pidió. Listo, Restrepo, gracias. ¿Y este qué fue lo que hizo? No fui clara en la solicitud a mi compañero. Me ausenté. No estuve atento a dar respuesta a las inquietudes. Y por supuesto, no hice un seguimiento oportuno. ¿Qué más, Restrepo? Bueno, quería ofrecerle unas disculpas. No fui claro con el mensaje. Ya le volví a reenviar la información. ¿Listo? Listo, tranquilo, Quiroga. Yo lo corrí. Bien. Al final, reconocí que para ser claro, debo estar atento y seguro de todo lo que hago. Gracias. Gracias. Gracias.